qué tal amigos y hermanos cómo han estado cómo va este curso espero que hayan preparado todas las recetas y hoy vamos a aprender a hacer los tradicionales paches de papa aquí en guatemala hay dos tipos de tamales o paches pero el que voy a hacer es el que se creó o nació en la ciudad de quetzaltenango sólo allá se conoce como paches regularmente le dicen tamales en muchos otros lugares y es a base de papa de papa cocida yo acá tengo ya lista la papa está cocida cocida al vapor aquí pueden ver ustedes está cocida al vapor con un poquito de sal y le pueden poner las especies que deseen o simplemente cocinarlo al vapor con sal que es lo que vamos a necesitar para hacer esta receta bueno vamos a utilizar nuestras semillas que son las que le dan ese toque característico a cada uno de los recados o guisos acá en guatemala y se utilizan muchísimo para todas las comidas entonces vamos a utilizar una onza y media de pepitoria y dos onzas de ajonjolí también tengo acá pan que vamos a tostar y tengo de cinco tomates cuando vamos preparando la salsa vamos a ver si es necesario usar los cinco o solamente cuatro y más o menos unos 20 mil tomates para las personas que viven fuera de guatemala es probable que no hayan escuchado el mil tomate pero si lo conocen de otro nombre pues podrían dejarlo ahí en los comentarios verdad pero este es el mil tomate es verde es de la familia del tomate es verde y pequeñitos hay unos más grandes pero estos son también vamos a utilizar un a una un diente de ajo que sea pequeño no muy grande si a ustedes les gusta mucho el ajo pues le pueden poner un poquito más y vamos a utilizar los chiles acá tengo el chile huaque en méxico se le conoce como chile guajillo vamos a utilizar sólo en la mitad de este y también la mitad de este chile pasa no les se los quería mostrar cómo son para que ustedes los puedan ubicar más fácilmente cuando vayan a comprar los ingredientes y regularmente los paches y tamales en el medio tienen la proteína y en este caso pues vamos a utilizar soya texturizada pero si ustedes gustan pueden colocar garbanzos pueden colocar lentejas o también podemos preparar las longanizas o los chorizos que si usted no los ha preparado vaya a buscar el vídeo acá en el curso de cocina saludable y podemos utilizar un cuarto de la longaniza para colocarlo en medio entonces qué es lo que vamos a hacer en primer lugar vamos a tostar todos los ingredientes que esto es clave en la cocina guatemalteca todos los ingredientes están tostados entonces los vamos a llevar a nuestra sartén no comal y vamos a empezar a tostarlos ya tenemos lista la sartén está caliente entonces vamos a agregar en primer lugar los tomates porque son los que tardan un poquito más en tostarse o asarse ya que son bastante carnosos entonces vamos a asar todos pero vamos a ir calculando al momento de realizar la salsa si usamos los seis que tengo acá o solamente usamos cinco vamos a colocar también el pan para tostar o asar si tenemos una tostadora igual lo podemos hacer aquí vamos a agregar también el chile con este siempre tenemos cuidado y que no se vaya a sobretostar o se vaya a quemar el tomate y los ajos y para eso nos da el espacio luego vamos a terminar con el otro panito y el otro chile ya están completamente asados o tostaditos los mil tomates y el ajo también el pan entonces los vamos a retirar y devolver a su bowl nos hace falta que el tomate termine de asarse entonces lo vamos a dejar aún un poquito más de tiempo ahora vamos a preparar la soya texturizada que nos va a servir para el relleno entonces lo primero que hacemos es colocarle un poquito de aceite a una sartén y vamos a sofreír cebolla yo aquí tengo casi que un cuarto de una cebolla grande y chile pimiento el chile puede ser rojo verde amarillo el que nosotros tengamos en casa es para darle un sabor diferente regularmente el verde se utiliza para ensalada pero hoy lo vamos a utilizar para darle un colorcito que resalte a la receta porque el pache quienes han comido paches y saben verdad es rojo entonces vamos a darle ese toque especial con este color de chile entonces vamos a sofreír hasta que estén bien cocinados principalmente el chile ya que este es un poquito más durito que la cebolla ya tenemos listo ahora el chile y la cebolla vamos a agregar yo tengo acá una taza de caldo de lentejas se lo voy a agregar voy a agregar un poquito más de la mitad y tengo una taza de soya texturizada el caldo de lentejas nos va a servir para hidratarla vamos a empezar a mezclar vamos a agregarle nuestros condimentos yo aquí tengo una cucharadita de paprika una cucharadita de ajo en polvo y cebolla en polvo vamos a poner la sal y terminar de cocinar y está listo el relleno que vamos a utilizar para este pache de papa luego de tener ya la mayoría de nuestros ingredientes tostados de hecho todos están ya tostados vamos a pasar a procesar y lo primero que vamos a hacer es procesar en seco el pan para tener una miga vamos a agregarlo acá a la licuadora es importante que este siempre lo hagamos separado de los demás ingredientes no se lo vayamos a agregar no lo vayamos a hacer junto porque este ingrediente va de último al momento de hacer la masa de los paches y solamente nos va a servir para darle a la a la masa la textura que estamos buscando entonces por eso lo hacemos antes de empezar a licuar el recado y tenemos la miguita si pueden observar es una no es una amiga tan pequeña sino tiene aún algunos trozos pero así está perfecto y sin necesidad de lavar la licuadora la vamos a poner nuevamente y ahora sí vamos a empezar a moler o a licuar cada uno de nuestros ingredientes entonces vamos a empezar con los tomates se los vamos a colocar igual con cáscara yo al principio voy a agregar solamente 5 tomates porque no tiene que quedar ni muy rojo pero tampoco tiene que quedar como un guiso muy oscuro entonces si le ponemos de más los tomates va a quedar muy rojizo y no estamos buscando ese color al momento de preparar nuestra salsa acá en Guatemala se le dice recado pero puede ser muy bien la salsa vamos a agregar el chile pasa que ya está tostado le voy a agregar le voy a quitar un pedacito nada más para que es casi uno esto fue lo que le quité porque estaba un poco grande y el chile guaque o el chile guajillo es la mitad de uno vamos a agregar también los mil tomates y ahí está el ajo las semillas que en este caso es el ajonjolí no puede haber un recado guatemalteco o una salsa o un guiso guatemalteco que nos lleve estas semillas vamos a agregar también el ajonjolí y vamos a agregarle un poquito de sal para que se vaya disolviendo de una vez ah 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 vamos a agregarle un poquito de agua yo aquí tengo más o menos unos 200 ml le voy a agregar unos 150 150 ml de agua y nuevamente voy a licuar entonces como ven está quedando cafecito entonces es importante que veamos ese color y voy a agregar el otro tomate a y de agua creo que está perfecto así ah bueno ya tenemos lista la salsa o el recado como como guste llamarle les voy a mostrar la textura tiene que quedar bastante bastante fina bastante bonita no tiene que quedar por ejemplo a la vista las pepitas del tomate o la pepitoria mal molida porque al momento de comer el pache pues se va a sentir eso aquí y hasta le puede dar un toquecito amargo o no le va a gustar mucho a la persona que lo está consumiendo ahora vamos a proceder a terminar de preparar nuestra nuestra masa prácticamente yo aquí ya tengo algunas papas pues machacadas o como un puré de papa pero si se dan cuenta es un puré de papas rústico no queda como el típico puré verdad que es bien cremoso porque así es la consistencia de esta masa entonces no buscamos que sea un puré de papa hecho pache entonces tiene tienen que quedar pedacitos de papa entera lo que buscamos es que se pueda amasar ahora vamos a agregar la salsa a la papa si sintieran ese aroma tan exquisito que le dan las semillas de la pepitoria y el ajonjolí y estoy segura que cuando los van a preparar les va a encantar entonces ya lo tenemos acá y empezamos a mezclar tenemos que incorporar bien porque la papa tiene que tomar ese color de nuestra salsa entonces aquí si todavía sentimos que la textura de la papita está muy está muy rústica pues podemos seguir machacando con nuestros dedos buscando que la papa quede completamente pues a nuestro gusto verdad porque yo les puedo decir que a mí me gusta la papa con con textura el pache de papas con la textura de la masa vean la textura y ahora le vamos a agregar el pan y ya tenemos listo este la masa vean la textura y ahora le vamos a agregar el pan este yo le voy a agregar un poquito menos como dos panes y después vamos a checar que que pueda quedar como estoy buscando entonces vamos a revolver esto el pan lo que va a hacer es que le va a dar como una apariencia más pegajosa está más así queda como más pegajosa le voy a terminar de agregar todo y vamos a revolver muy bien bueno ya hemos agregado todo el pan y por último vamos a agregar el aceite yo tengo aquí media taza de aceite de canola es el más recomendado para poder preparar alimentos que se van a cocinar a altas temperaturas ya sea fritos o en este caso verdad que se van a cocinar al vapor pero el aceite de canola tiene un nivel de humeo alto eso significa que no se va a saturar tan fácilmente voy a agregar un poquito menos que la media taza reservando más o menos una cucharada y media y ver si es necesario que lo vayamos a agregar entonces tenemos que incorporar muy bien entonces vamos a mezclar y la masa tiene que quedar como brillosita todas no solo partes verdad entonces tiene que brillar y tampoco exagerado para que le pongamos demasiado aceite entre menos aceite y mejor y entonces por eso se lo agrego de último ya que pues nos va a servir para para ver realmente la cantidad que necesitamos porque esa cucharadita y media ya hace la diferencia bueno ya tenemos lista la masa la textura es bastante suave está como cremosa el color también me gusta este color no quedó muy rojo ni quedó muy oscuro al momento de cocinar se va a tener un color lindo característico del pache de papa pero si usted quiere ponerle un poquito más de color rojo lo puede hacer puede quitarle un poquito de chile pasa por ejemplo puede poner solo la mitad y agregar un tomate más y tendrá ese color rojo de los paches a mí regularmente me gusta así con este tono al momento de cocinarse pues ya el color va a cambiar pero cuando está crudo me gusta de este tono entonces vean la textura es suave no es muy aguada pero tampoco es demasiado compacto entonces ahora vamos a pasar a armar nuestros paches de papa ahora es momento de armar los paches o envolverlos aquí en guatemala está esta hoja se le conoce como hoja de machán creo que la mayoría de nosotros hemos comido un tamal y las hemos visto entonces el proceso es siempre lavarlas antes de poder utilizarlas lavarlas con un poquito de jabón y con la esponja de lavar los trastes podemos también pasarle para poder desinfectarlas y quitarle todo el polvo que estas puedan tener porque si se lo dejamos allí adicional a la contaminación a las bacterias y a todo lo que pueda tener pues también le va a dar un sabor amargo al pache y pues no estamos buscando eso entonces vamos a tener una hoja un poquito más grande y esta que es como la cama donde vamos a poner al pache y la vamos a colocar de esta manera y con la ayuda de una cuchara vamos a agarrar una cantidad considerable y nosotros buscamos el tamaño verdad de el pache ya sea que lo podamos hacer grande pequeño mediano a nuestro gusto al tamaño de nuestras hojas si no tenemos estas hojas podemos hacerlo en papel aluminio para nuestros amigos que viven fuera de guatemala pueden aprender a hacer paches guatemaltecos originarios de quetzaltenango y los podemos hacer muy bien en papel aluminio este pache no lleva este recado o salsa en medio sino simplemente la proteína pero como a mí me sobró un poquito entonces se lo voy a le voy a poner una amiguita aquí en el centro y vamos a ponerle nuestra proteína siempre el pache lleva algo en el centro entonces le vamos a poner la proteína que es soya texturizada más o menos una cucharada colmada entonces le puse soya pero podemos ponerle garbanzos podemos ponerle lenteja podemos ponerle gluten también podemos ponerle tofu rostizado lo que nosotros deseamos a veces decimos no es que yo no puedo comer un pache porque éste siempre tiene que llevar carne y solamente es que tengamos la disposición de ir dejando esos productos para poder disfrutar y otros que son libres de productos de origen animal y el pache tiene una característica le voy a poner un rojito de llevar un chile pimiento en medio los paches de papa también pueden llevar el chile picante pero esa discreción de cada uno ustedes disponen se lo ponen o no yo en este caso voy a omitir el chile picante pero si el pache tradicional lleva el chile picante entonces vamos a agarrar la hoja así y con la hoja es que le vamos a dar la formita al pache y luego vamos a agarrar esta otra de la misma manera y vamos a doblar bien todas sus partes para que no se nos salga la masa al momento de cocinar al vapor entonces vamos a doblar y ya tenemos el primero y pues así vamos a preparar todos los que tenemos acá los vamos a llevar al vapor a cocinar al vapor por una hora ya tenemos acá nuestro pache de papa listo para que lo podamos disfrutar aquí en guatemala se acostumbra a poder acompañarlo con pan pirujo o francés que son estos que tenemos acá yo sé que en méxico se le conoce como bolillo entonces lo podemos consumir o comer con este tipo de pan también tenemos acá chocolate artesanal hecho por personas verdad que se dedican a esto acompañado de un poquito de limón esto es opcional si le queremos agregar o no así que espero que lo puedan disfrutar y si lo realizan puedan etiquetarnos en nuestras redes sociales de instagram o facebook que nos encantaría ver sus fotografías que dios les bendiga y que tengan un buen provecho gracias